señores menuda captura menuda captura no sé lo que pesarán estos bicharracos hay uno grande en el centro y una ramificación de alguno más pequeño por el costado pero... el volumen de esto o sea, esto no es esto no es nada nada habitual o sea, no sé, grandes pero esto es una pasada esto es de de cinco estrellas, vamos ¿vale? vamos a seguir mirando el monte por esta zona porque creo que merece la pena y encontraremos alguno más saludos